Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas y bienvenidos a este muy humilde canal. Aquí con otro capitulazo más de Shadow Man, esta maravillosa serie de terror, esta maravillosa serie de culto y de nicho. En el capítulo anterior nos enfrentamos a otro más de los cinco, el que está más colgado y cago. Y no digo nada y lo digo todo, ¿vale? Porque prefiero que lo veáis por vosotras y vosotros mismos. Así que estoy emocionado porque ya me queda poquito juego, ¿vale? Me queda muy poquito de eso. Así que espero que estéis disfrutando de los vídeos, espero que estéis disfrutando de mi contenido, ¿vale? Que descubráis esta maravillosa serie que es uno de mis juegos favoritos de la infancia. Me ha hecho muchísima ilusión traerlo a mi canal. Esta joya remasterizada que es un trabajo excelente, de verdad. Ojalá trayeran más títulos olvidados, ¿no? Que estuvieran con esta calidad de remasterizado. Así que ahora sí, no me enrollo más. Y let's fucking go al siguiente capitulazo. Venga. Bueno gente, ya estamos aquí. Me he cargado a estos dos, ¿vale? Porque si no era un coñazo, la verdad. Siempre haciendo lo mismo. Me teletransporté, ¿vale? Fuera de cámara también. Hice todas estas cositas. Y porque nos vamos a meter en otro asesino más, ¿vale? Así que, let's go. Vamos a proseguir. Vamos a proseguir para leer su informe. Que me acuerdo la primera, ¿no? Este es el cuaderno, sí. ¡Hala, tío! Este fue cremita. Este fue mi cremita. Aquí lo tenemos. Lo mismo de siempre, ¿no? Uniforme del asesino en serie. Fecha de nacimiento. Todos los aliados que ha llegado a tener este señor. Altura. Es bastante alto. Raza. Peso. Lugar de nacimiento. Pelo. Cicatrices y marcas. Vale. El historial. Veterano de la guerra del Vietnam. 1971 al 73. Boina Verde. Experto en contramedidas electrónicas de las fuerzas especiales. Fue destituido con desonor en 1973. Por la acusación de violación de un oficial. Tras la destitución, trabajó como reparador de televisores desde 64 al 80. Fue acusado de disparar a su madre, Francine Pike, en 1979. Pero fue asurto por falta de pruebas. Vaya, por Dios. Se unió a los caballeros americanos de la cruzada. Grupo de milicia superviviente. En el 80. En el 81. Formó su propio grupo de disidentes. Caballeros de la zona central americana. K. Esas son sus siglas. Con una fasión fortificada. Localizada cerca de Ureca, Florida. El símbolo identificado del K. Es bastante similar al símbolo de las lanzas cruzadas. Véase anexo 1C. Encontrado en las pegatinas de los vídeos enviados por el delincuente. Vídeo sucio. A varios oficiales de policía estatales. Eso es el vídeo ese de... Como de la agua, ¿no? Que están... Se incorporó a la organización de la milicia nacional en 1982. Con la consiguiente expulsión más tarde ese mismo año. Cuando Pike asesinó a 18 de su propio miliciano. Con una granada propulsada por un cohete. Uff. Volvió pronto al negocio de la reparación de televisores. Desde el 82 al 84. Y durante este periodo el FBI descubrió que se había suscrito a todos los periódicos y revistas electrónicas. Se convirtió en guardabosques en 1986 bajo el nombre falso de Franklin Tyndall. Trabajando para la reserva nacional de los cipreses en los pantanos. Y especializándose en la preservación de los caimanes. En 1991 fue arrestado por el asesinato de un autoestopista en la reserva de cipreses nacionales. Escapó de la prisión matando a dos oficiales del serie en la huida. El paradero de Pike se desconoce desde el 91 hasta el 95. Desde diciembre del 95 hasta septiembre del 96. Que pesada fecha. Madre mía de mi vida. Pike asesinó a nueve mujeres. Depositando sus cadáveres en numerosos lugares. Este tío está también bien de la cabeza. Barbie Mide. No identificada. Simone Fett. Nicole Patri. Vale. Los nombres de las pobres víctimas. Pike era conocido por el apodo el asesino del video sucio. Debido a que la policía estatal de todos los estados. Arriba mencionado eran los desafortunados receptores de los videos que mostraba. Con horrendos detalles. La casi consiguiente asesinato de al menos seis de las víctimas ya mencionadas. Se encontró el siguiente poema cerca de cada una de las víctimas. Esto es lo que va dejando cada colgado de este. Y es aquí. Si la guerra tuviera una cara. Esta de cinco mostraría esa sangrante máscara. El oído abusado para saborear cada grito. Los dientes descubiertos para despojar al húmedo cadáver. Y la lengua para lamer y secar ese recipiente. Porque somos muchos. Uff. Pike fue capturado por agentes del FBI en octubre del 96. A raíz de una serie de informaciones anónimas. La persona que llamaba por teléfono utilizó el nombre clave de legión. Tres agentes fueron asesinados y cinco heridos en el salvaje tiroteo de su captura. Pike, gravemente herido, casi murió de sangrado. Fue trasladado al hospital Memorial de Dallas. Donde permaneció en estado crítico durante unos días. Tras su recuperación fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado en un secundado. Uno de los agentes del FBI murió a consecuencia de su herida. Actualmente se encuentra encarcelado en la penitenciaría de Gardel. Esperando su ejecución. Ahí estamos. Al igual que el crimen anteriormente mencionado. Marco Roberto Cruz. Aún no se sabe si Pike está entre los prisioneros implicados en el motín de Gardel. Fotografía del símbolo de las lanzas cruzadas. Pegado al vídeo. Enviado de la policía estatal. Ahí estamos. Y este ya nos enfrentamos. Es que he ido un poquillo a desorden. Porque quería enfrentarme ya a ese. En el anterior vídeo. Así que lo veáis. Para que lo veáis. Vale. Pues nos metemos ya, gente. Cada vez que me meto en un asesino. Un poco de los nervios. Aquí había un viaje de tiradores de estos. Vale, vale. Ahí voy a por ti, calvito. Calvito sexy. Bueno, gente. A ver cómo se nos dan. A ver cómo se nos dan. Vale, me meto un caserro de estos. Y let's go. Vamos, vamos, vamos. Cargando espero. La musiquita, ¿eh? La musiquita, ¿eh? Bueno, ya está, ¿no? Ya la gracia ya está a eso. Tengo que decir que estoy shetadísimo, ¿vale? Uh, cómo está esto. Esa era muni, ¿no? De un arma que conseguimos en anteriores capítulos. ¿Dónde estás, corazón? Me interesaría coger... Ay, es verdad, tío. Tenemos que ir a salas de juego para coger el violator. O sea, el doble. Y ya tenemos doble violator. Eso puede estar muy top. Top, top. Venga, abrimos por tu esquina. ¿No se puede abrir? Ah, no. Pues no se puede coger por aquí. Pues vamos a coger por la boca esta de cocodrilos. Y por cierto, me parece a mí que me voy a equipar mi queridísimo flambeado de moon. Porque es que no veo nothing. Aquí sí se ve algo. Una zona curiosa cuanto menos, ¿eh? Madre mía, tío. Qué sonita, ¿eh? Vale, aquí tenemos dos caminos para leer. Por aquí no podemos porque eso es seguramente ser un atajo. Que abriremos más adelante dando una huerta o algo. Mira, un perrete, corre. Hola, amigo. Vale, tenemos dos opciones. O seguir recto o por aquí. O ya se nos hemos quedado sin opciones porque también dando la huerta por algún lado. Así que, let's go. Mira, mira el cartelillo. Cipres. Vale. Mirad. Un K2. Vale. ¿Por dónde, tío? No lo viste. Un segundo. Y esta ventana... Ah, va. Claro, porque te la tengo que... Ahí estamos. Llego, llego. Llego, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Me la da? Sí. Perfecto. Lo voy a quitar la vista en primera persona. Person. Qué mal rollo, qué mal rollo, qué mal rollo. Ahora sí que eres. Ah, me pica, me pica. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde es Mike? ¿Michael? Por aquí. ¿Qué haría yo sin mi flambea? Aunque por aquí también se ve bien. Vamos, tampoco... Amiguete, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con ese salero? ¿Qué? 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 Por aquí sí que puedo pasar. ¿Será opcional este camino? Me encanta la música, tío. Vale, me parece a mí... ¿O no? Es que se nos está abriendo bastantes caminitos por aquí. Vamos a explorar primero lo que nos hemos dejado atrás. One second. Tiene toda la pinta de ser por aquí, en verdad. Vamos, digo yo. Vale, una... Nada bien. Y tanto más. La típica habitación llena de litiadas. Bueno, munición de escopeta o de recortada. No distingo muy bien entre la munición de escopeta y recortada. Esta de metralladoras. Que la tengo al tope. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Ya simplemente por puro coleccionismo, ¿verdad? Bueno, tenía toda la pinta de que era por aquí. Así que... Prosigamos, pues. Vale, es por aquí. Es caraísima. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Cómo están esos los pantanos. Mira, mira, mira. ¿Qué te he visto? Muy hallos. Uy, son duros, ¿eh? Los cocodrilos. Más duro que un lienzo, piche. Vale, otro menos. Que no quiero que... Porque los cocodrilos, una vez que te trinquen, piche. Te hacen bastante pupita, ¿eh? Venga, venga, venga. Calle. Perfecto. Tres tiros cargados del nivel 9, ¿eh? Poca broma con eso. Tres tiritos cargados. Uy, qué pesado de pegarle tiros. Vale, me parece a mí que es por aquí, ¿verdad? O es una zona secreta. Que haber algo aquí abajo. Debería, Michael. Debería. Vale, un K2. He visto un camino ahí. Vale, esto no se rompe, ¿verdad? No. Vale, esta caja tiene toda la pinta de empujarse desde otro lado. Y por ahí afuera, ¿qué es lo que había? A ver, a ver, a ver. Y a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malito. Por ahí que había. Un K2. Y un cocodrilo. Venga, uno. Dos. Tres. Vale, aquí ya era para un K2 solo. Así que... Vamos a seguir. Por el caminito ese que nos hemos dejado. El único camino a seguir. Un momento, ¿se puede empujar desde aquí? No. La musiquita, tío. La clásica música. ¡Ué! ¡Ué! ¡Mira dónde está el tío! Y ni me ha hablado, en verdad, ¿eh? Ni una cenita así en plan guay. Sí, 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 eso, vete. ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! ¡Ah, eh! Mira que lo he visto. Digo, ¿y si me acerco? ¡Eheh, pues una trampa! Vaya tela, bis. Vaya telita. En fin. ¡Vinó otro tío! ¡Estoy viendo el polígono, chaval! ¿Eh? ¿Y yo? Ah, ya está muerto. Vale, vale. No ha explotado. Me ha salido palo seco, ¿eh? No me ha salido con una cena ni nada, tío. ¡Mariposillas! Yo solo mi objetivo es no saltarme el artefacto ese, tío. Para coger el otro violeto. Que ya lo podemos coger, en verdad. Pero bueno. ¡Uuuh! Nos faltan dos cositas aquí. Y dos aquí arriba. O lo mismo. Es que sobra ese espacio. No sé. Es que me río de la musiquita, tío. Me recuerda a muchos monólogos de humor. Pero un poquito macabro, ¿no? Pero bueno. Vale. ¿Más o sí o no? Voy a coger esto, tío. Porque no me quiero saltar absolutamente nothing. ¿Sabía yo? No. Me ha dado a cobre. Me ha troleado eso. Uy, esto... Y estas purpurinas. Que poco pega, ¿eh? Que desfase. Bueno, vamos a seguir la sangre. Claro que sí. Aquí ya no hace falta. Uff. Ha cogido esto en nota como un campo de guerra. La ha convertido a... ¡Oh, Dios mío! Un, tú, tú. ¿Y esto? ¿Aquí? Vale. Ya hemos abierto las puertas, ¿ves? Vale, aquí supongo que podemos... Efectivir y wonder. ¿Por aquí queda? No lo tengo. Perfecto. Pues nada, gente. Sigamos por el Juan. Sigamos para bingo. Un segundo. Un segundo, ¿eh? Que si no lo hago... No, vale. Me caía que con un disparo... Podría... Pasar por ahí. Están los cordones policiales. Pero aquí no puedo pasar... Es que son cajas que parece que se empujan. De lo que te dan toda la cova del mundo, picho. Vale, ahí hay otro camino que lo estoy viendo. Vale. Pero aquí no se puede. ¡Madre mía! ¡Qué viaje de camino! Pues sigo para bingo. ¡Let's go! Uy, qué bien se ve aquí. Un segundo. ¿Por aquí qué hay? Esto tiene que ser secreto. ¡Ya! Un segundo, pero... Había más camino por ahí antes. Esto es para un secretito, ¿puede ser? ¡Sí! Vale. Por aquí. O es simplemente el camino y esto es un... Mini laberinto, de hecho. Por los conductos. No tiene pinta de que es por aquí. Y por el otro camino que es lo que había antes. Ya es que ya es por intriga, bicho. Bueno, tampoco... Pues nada. Ahora sí, que me queda un poquillo más tranquilo. Un poquillo bastante muso. Por aquí no hay nada. ¡Sí! Y por aquí que hay que no hemos cogido. Si me dejo caer... Perfecto. Tiene que haber algo por aquí. ¡Ah! El ladito este que hemos pasado antes. ¡Qué interesante! Bueno. No está mal. No está nada mal. Bueno, pues ahora sí que sí. Me dejo caer otra vez por aquí. ¡Eh! Y ya voy por el camino correcto. Tampoco era tan laberíntico. Vale. Estoy aquí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Increíble. Vale. ¿Y aquí qué hay, tío? Que no se ve con el flambeado. Un polígono oscuro aquí, chiquito. No le ve nada. Vale. Aquí hay un poquillo de las gatillas. Esto que es como un cine. Para el cine de la naranja mecánica. ¡Qué mal rollo, bicho! Y nos sentamos aquí y vemos el cadáver. Si le disparo, pasa algo. Está igual, bicho. Por decir algo. Vale. Pues se supone que es por ahí. Se supone no que lo es. Pues prosigamos por aquí. Let's go. Vale. Otro de estos. Si hago así y lo pongo. Anda. ¡Qué mal rollo, bicho! Yo no sé qué estás dando mal rollo. Estás viendo haciendo yo bailando, bicho. La verdad, tío. No hayas debas, bicho. ¿Y ahora qué, tío? Ahora qué hago, chiquillo. ¿Por dónde voy? Tengo que disparar la pantalla, tengo que hacer un dolarín, un dolarín. Que quede entre nosotros. ¿Eh? Ahí hay un camino. Vale. ¿Y por ahí? Son los caminos bastante escondidos, tío. Tíos y tías. Mira, un K2. Vale. Por aquí es por donde hemos venido y por aquí se puede. No. Entonces por ese camino. En verdad, la arma, tío, no la estoy usando para nada. El violator, sí, pero... Y, ¿eh? Porque tampoco lo estoy usando mucho. No sé, tío. Tampoco es una cosa que... Hombre, si se usa un poquillo para vacilar. Wow, aquí estoy yo, chiquillo. Vale, por aquí no puedo. Entonces tengo que tirarme por aquí. Vale, hay bastantes cocos. Uno. Dos. Tres. Bueno, tres. Ese tres ha quedado ahí a medio. No lo he llenado del todo. Vale. Bueno, sin más. Sin más. ¡Estupendito tot! Más money. En serio, tenía tan poca money de la... De la ametralladora, ¿eh, tío? Pues nada, nada. Proseguimos para bingo. Vale, algo aquí. Anda. Que haber algo por aquí. Zona descubierta. Retardado en descubrirla. Se me había olvidado que descubría zonas y todo. Ay, mira, ahí. Y ahora qué pasa. Ah, mírame que que era... Me quedé que era un interruptor, tío. Vaya tele, piso. Antes de meterme por aquí, tío. Porque esto va a ser como un... Un mini suicidio. Vale, no puedo, tío. Aquí no tengo pie ya, ¿eh? No, va a ser que no. Por el momento. Menos mal que ustedes no paséis de aquí, hijo. Vale, este ya está... Este ya está fritanga. Siguiente. Es que es fai, ¿no? Es que aquí no tengo pie, ¿verdad? Afectivo y bondido. Vale, ahí hay un camino. Me da cosa por los cocos, tío. Aunque, bueno, acabamos de descubrir zonas. Si me mataran, pasaría por aquí. Vamos, que continuaría desde aquí. Que lo sé, lo sé, lo he visto. Pero antes no me quiero dejar nada, tío, por aquí. Mira, mira, mira. Los dulces pajaguillos. Que me quiero matar todos los bichos. Ay, 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 que viene. Porque... Ay, 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 ay. Para saber qué pasó por aquí. Porque ustedes, vosotros y vosotras sabéis. Los que me conozcáis. Que me pierdo más que la 10-11. Así que... La musiquita me encanta. La musiquita me encanta, tío. Ah, eh. Otro cocos, tío. Ay, ay, ay. Este va a venir flashado. Me va a morder. Tú me quieres morder, hijo. Tú me quieres morder. No me muerde. Bueno, ya está fritanga este también. Ya está filetito. ¿Eso qué es, tío? Ah, mira, un K2. Que... Que rebuscado. Una zona tan grande esta, tío. Bueno, aquí hay más cositas. Mira el trocador. Vale. No sumergimos, ¿eh? No sumergimos, ¿no? Porque el camino es ahí. Es la superficie. La superficie. Bajo la agüita. Ahora sí que yes. Let's go. A la vez que me voy adentrando, bicha, se va volviendo más subiósica, bicha. Venga, hola. Hola, holi. Hola, hola. Bueno, como se suele decir, persona precavida vale por dos. ¿Y por qué lo digo? Por esto. Vamos a guardarnos. Por supuesto, tío. Y si nos matan, en este mismo punto exacto. Continuamos. Vale, ahí tenemos otro coco. Free. Caramba. Dale, caramba. Vale. No parece que haya mucha pérdida, ¿eh? En esta zona tampoco. Me diría que iba a ser un poquito más laberíntica. Como la que cuando nos enfrentamos. Har colgado este. Har de Lerby abandonado el edificio. ¿Cómo se llamaba? Esa memoria. Más pronto lo digo. O sea, tenemos aquí. Como una especie de... Aquí nos caemos por aquí. Vale. ¿Y por aquí qué? Vamos a sacar esto. Bien. No parece ser que haya... Podemos pegar un salto. No parece ser que llegue, ¿verdad? I believe I can fly. No. No, no, no. Gracias a Dios. Eso está eso para eso. Para que te caigas. Quiero pensar eso. Vale. Seguimos para mí. Ya estoy viendo el camino. Qué guapo, ¿eh? Cómo se ve la cueva. Qué guapo, tío. Vale. Tenemos más camino. Que eso parece ser que nos podemos... Pero nos podemos ya... Mira, por aquí no podemos pasar. Eso es como un atajo. Aquí tenemos otro que nos caemos. Antes de tirarme a la aventura, si es que se puede caerse por aquí. Que yo creo que no. No. Entonces, ¿qué coge por aquí? Por obligación. Vale. Por aquí no hay ningún secretito... Que podamos ver... Al menos así en la primera vista. Oli. Sabía que había un calor por aquí. Vale. ¿Ahora qué? ¿Puedo llegar? ¿Desde esa caja puedo llegar? No. Es que no creo que pueda llegar desde un salto, ¿no? Desde la rampla que está ahí tampoco puedo llegar. Pero claro, es que no lo he visto. Un momento. Voy a asegurarme... ¡Epa! No, no llego. Entonces me subo por aquí. Y yo creo que por ahí me puedo enganchar, ¿verdad? Desde el puente este, ¿no? De madera. ¡Eh! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Venga, venga. ¡Engánchate, Michael! Ahora sí. Estupendita, Todd. ¿Y cómo llego ahí, tío? Me interesaría llegar ahí. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Así. Así llego. Estoy igual. Estoy exactamente en el mismo punto de partida, claro. Pero porque no he visto es... Ahí. Ahora sí. Ahora no. Me quedé que había visto otra entrada por ahí. ¿Y pa' qué quiero yo...? Mira, mira. Es que lo veis. Es lo que yo he dicho en el anterior capítulo. Hay zonas tan camufladas. Que parece que se fusionan con la misma parte de los polígonos, tío. Que no se ve nada más. Vale. ¿Qué ginkanas en pista estoy diciendo aquí, piche? Vale, aquí no hay nada. Pero seguimos para Bingo. Aquí tampoco. ¿Y eso, loco? Let's go. Vale. ¿Para qué quiero yo esto? ¿Para tirarme por ahí, quizás? Vale. Bueno, al final me voy a tener que tirar por ahí. ¿Esta zona me quiere...? ¿Me quiere...? ¿Qué hará por aquí? No me quiere sonar, pero... ¡Ah! ¡Uf! Me quise ni va a caer, piche. Me pongo de los nervios, tío. Voy a sacar esto, tío. Porque veo menos que pepe el ese, piche. Tiene que haber algo por aquí. Y tanto. Como que está ahí el símbolo de... Del casarro este, tío. ¿Y para qué quiero tirarme yo por ahí? Creo que tirándome por aquí está el casarrito ese. Un segundo. Vale. Vale. Empujador de eso. Desde aquí. Estupendito. Vale. Y por los demás sitios, ¿qué hay? Más pronto lo digo que es un laberinto, piche. ¡Qué barbaridad! No hay camino aquí. ¡Uf! Aquí ya han dicho que sí, ¿no? ¿Qué te está pareciendo fácil? Aquí lleva el laberinto. Vale. Por aquí es por donde vengo. Vamos a orientarnos un poquito. Que podría seguir tirándome. ¿Y yo? Digo yo, ¿a qué me he bugueado? Vale. Me he caído por aquí. Da igual. Es lo que quería hacer, en verdad. Dios. ¿Qué lía, piche? Me estoy siguiendo la pilinilla un lío. Un pequeño lío, ¿eh? Sí, sí. Anda. Vale. El área secreta descubierta. Ni tan mal. ¿Y ahora qué, tío? ¿Por dónde es? Pues por aquí. Pues por aquí no venga, hijo. Tiene toda la pinta de que es por ahí. Pero yo quiero coger el artefacto ese, tío. Que me lo comió con patata frita y viste. Que bueno. Vale. Volvemos por aquí. Y ahora quiero retroceder a esa zona. Para coger el artefacto. Estoy dando vueltas en el círculo, ¿o sí? Que me parece a mí que no puedo ya, ¿no? ¿O sí? Un segundo. Vamos a coger primero por aquí. Tenemos más caminos disponibles. Esto está un camino cerrado. Por ahí sigue la cosa. No veo nada. Este camino quizás. Este es el camino que vimos desde abajo, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Sí. Afirmativo. Ahí está el bloque que tiramos. Estupendo, ¿no? Pues mira, la potra. Hueso a la primera, como quien dice. ¡Ay! Ahí, ahí, ahí está el artefacto. Lo estoy viendo. Maravilloso. Artefacto y área secreta descubierta. Maravilloso. Que es el acumulator. Que me olvida el nombre. Bueno, pues esto ya está investigado. Por aquí, ¿qué me tenéis? ¿Alguna mochilita roja o algo? Vale, aquí ya no hay nada. ¿Y por aquí qué? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Anda. Que no se acaba la cosa, ¿eh? Ay, Dios mío, socorro, que de caminos. Por aquí, ¿qué hay, gente? Aquí me tiro y ya no vuelvo. Vamos a retroceder por nuestros pasos y vamos a investigar bien la zona que nos hemos dejado atrás. Un momento. ¿Una puerta aquí? ¿Esto qué es ahora, Shikijou? Más camino aquí, Shikijou. Ah, bueno, no, no pasa nada. Bomber, un K2. Ni tan mal. Lo dicho, es un camino que también podíamos llegar desde aquí. Yo creo que ese camino es el principal que nos hemos... El que hemos viado hace unos momentos. Pero es que hay más cositas, sí. We gotta go. Hay más camino. Que yo creo que será en plan atajos y eso. Este parece ser camino principal. Sí, puedo, puedo... Me quiero tirar. Puedo... Retroceder. Yo creo que este es el camino principal. Señor, pues me parece a mí que me ha dado toda la copa del mundo porque aquí no hay para seguir de ninguna manerita. O quizás por ahí por la derecha. No, negativo. Pues nada, vamos a coger por el camino ese que hemos viado hace unos momentos. Porque no parece ser que sea por aquí tampoco. Pues nada. Seguimos descartando. Si no es que estoy secatón. Porque no lo he visto. No, pasa nada. Las cosas sin prisa y con karma son las que mejor salen después. Por aquí era. Madre mía. Adiós. Puedo llegar por aquí. Y aquí, tío. ¿Por qué tiro eso? No lo sé. Vale, no estoy... Ah, que era un charquito Yo me quedo que había profundidad ahí Aquí sí que no me puedo volver Sí, sí que puedo Por si las flas A ver si va a comunicar esa zona con la que hemos visto antes No, esta zona es para una vez que lo hayamos derrotado Entonces era por ahí Madre mía, esto que es Esto que es, que he perdido estoy Vale, vale Nada, volvemos porque tiene que ser por ahí por fuercísima Bueno, pues ya sabemos para cuando derrotemos a Dark Compi Vale, vale ¿En qué estoy pensando? Cuanto más piense peor Por ahí encima de las cajas no Hay algo que me he tenido que dejar Por fuerza Por fuercísima Así que es por aquí Porque si no, no tendría sentido esta zona Vamos, digo yo Espérate, por aquí A lo mejor No Tiene que haber algo para subir Tiene que haber algo para subir O para bajar O una entrada secreta O yo que sé Esta es, ¿no? No Por donde es Por donde es Bueno gente Ahora nos vemos cuando lo descubra, ¿vale? A ver si es por aquí Locos Y locas Vale, gente Creo Que lo he conseguido Y ahí estamos desde la parte que vimos abajo Madre mía Aquí pichada de vuelta Estaba empecinado que esa parte era para retroceder Era como un atajo ¿Por qué? No sé Porque mi cabeza me decía Eso es un atajo Y lo obviaba Así que Madre mía Cagerme por aquí sería bastante faenilla Vale Seguimos, seguimos Vale, ahora sí Ahora sí que esto tiene toda la buena pinta del mundo Por Dios, no te caigas Por Dios y la Virgen del Sur Vale Tiene pinta de dejarse caer por aquí, puede ser Ya no sé ni por dónde vengo Ni a dónde voy Es por aquí Es por aquí Por ahí es por dónde he venido Aleluya Aleluya Esto era para abrir la taja que vimos antes ¿Este sitio me quiere sonar? Sí, sí, sí Por aquí hemos pasado ya Que vimos una de las puertas Perfecto Vale, vale, vale Otro tajito abierto Tiene toda la pinta de que vamos a tener que tirarnos por ahí, ¿verdad? O tal vez no No parece ser que haya nada, ¿no? Ahí abajo Algún cadeau puntual Tampoco Es que me importen ya tanto, ¿no? El objetivo era Completar toda la vida Toda la vida y el corazón de mis amores Vale, confiemos en que sea por aquí Let's go Let's Fucking Go Vale, tiene toda la pinta que es por ahí Mira La caja de K Lo que hemos leído Las siglas K Ya estamos llegando, ya seguro ¡Eh! ¡Tú! ¡Esto es propiedad privada! ¿Qué demonios crees que haces, chico? No soy tu chico ¡Jejeje! ¡No te pongas chulo conmigo! Estás en mi propiedad Puedo llamarte como me dé la gana ¡Chico! No he visto ningún cartel, gordo ¿Será porque no has entrado por la puerta principal? ¿No crees? Oye, no necesito ninguna invitación, gordo Me envía un poder superior Aquí el único poder soy yo ¡Chico! Lo vas a descubrir muy pronto Vas a descubrir en qué consiste la supervivencia Seré como Vietnam, segunda parte Es el día del juicio para ti y para todos los de tu especie Es el fin, hermoso amigo Porque somos muchos Gracias por los hermosos Dios Paso de esta mierda Esa sincronización labial Vale, por aquí no me puedes dar Vamos a equiparnos el violator Espero... ¡Ah! 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 ¡Cómo! 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 Pues nada, nada Canelita en rama con el violator Ya estás cayendo, hermano Ya estás cayendo, hermano Ya estás cayendo, chico Pues nada, chico ¡Pues nada! ¿Será por el número de orden ¿Será por el número de orden? No sé No sé Pues nada, ya que sabemos dónde está ¿Está para meter esto el callarrito este? ¿Qué es lo que se ha quedado? 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 Vale, pues ya tenemos otro memo Vale Dime que acorto por aquí, tío ¿Y esta zona? What? Let's go Efectivamente O no tan efectivamente O no tan efectivamente Que guapo, tío Que camino más oculto, chaval Chavales Chavalas Abilia can fly ¿Por aquí era? Sí, era por aquí, ¿no? Efectivamente Pues vamos ahora A la otra parte del asilo Y let's go Estupendito, tío Vamos a sacar esto Bueno, gente A lo tonto van cayendo ya Por intriga A ver cuántos K2 me he dejado Buf No me he dejado ni uno aquí Madre mía Me queda la última zona Me queda la última zona Que es la de Ya el destripador Menos mal que cogimos ya Todos los poderes De todos los tattoos Vamos a contar La más oscura Se nos presenta en aquí En esta zona Ahora nos caemos por la lava Que me interesa ver Que cosita es Aquí no tenemos nada No hay Un mal de borbiscito Eso Y una llave De pinche A ver lo que se nos Agro por ahí Vale Y ahora tendremos que ir Hacia el otro lado Esas puertas que no se pueden abrir Será ya la última conexión Que nos queda Con ya el destripador Dame ¿En serio tío? Supongo que ya Aquí activaremos La otra parte del puente Que nos queda ¿Verdad? Con la otra llave Pincho Hola Que bicho Más duro Más pesado Y son más cansinos Vale Lo tengo Lo tengo Pues 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 Nos vamos a meter Ya la tenemos que ir ¿Listo? Vamos a tirarnos Por la zona esa del fuego Primero A ver si hay por ahí Algún camino Algún alma Ahí extraviada No parece ser que haya una salida No parece ser que haya nada Vamos lo que tenemos Vamos lo que tenemos Pedir Pedir es gratis Nada Pues nada Se queda uno más tranquilo Pues proseguimos Pues proseguimos por el camino Pues proseguimos por el camino Que raro tío No había absolutamente nothing Y volar Y volar Y volar Pero vamos a estar todo bueno Parece ser que no va a llegar Pero esa vista es pasiva mía Se ha hecho un poquito la mech ¿Y ahora qué? Esto es más lineal ¿no? Que en otro sitio Mejor me callo Eh, estoy cruzando Ah, era el líquido ese raro Extraño Esa sustancia Me lo como Me lo como No seré yo un pro De la bahía de Cádiz ¿Verdad? Vale Hola Vamos primero a deshacernos de este Mira, ahí ya tenemos Más a mitad oscura para coger Tenemos dos caminos El de aquí abajo Que tiene toda la pinta Y este Este no parece ser que vaya a ningún lado Algunos bidones por ahí Un poco más Listo Bueno Me uní para el violator Y algo más de vida ¿Aquí qué? Papo, viste Vida por aquí Vale, aquí me van a soltar los bichos esos Pero antes Pero antes Mira, mira Los tíos como me esperan ahí One second Corazón de mis amores Hola Uh, ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Una fuerza aquí? ¿eh? ¿o que? ¿que era? estupendido mmm... ¿habrá también donnamo? en esta zona no sabía, tío hola mira que le doy leñe, ¿eh? va duro un puerno, ¿no? jaja, fuera maravilloso bueno, pues seguimos para bingo ay, no veo nada uuuh, que poquita moon, que poquita moon y me queda aquí bueno, por aquí ya se ve algo, ¿no? jaja ya tenemos que estar llegando ya a la zona esa de... uuh, que suena más grande ¿eh? uuh ay, que no veo nada no veo nada, no veo nada no veo nada se me va a acabar sigamos por aqua ahí el colega me va a... no voy a poder calar eso hasta que no me cargue las notas este, tío eh perfecto jaja jaja ala ayer, tío oh iuuh eso no se puede abrir, tío de ninguna manera no veo niu no veo niu no veo niu no veo niu hay una calaveras, donde estáis? cuando más os necesito hola chicos ya tenemos que estar aquí mismo efectivamente 12 de 15 como no haya en el último ah no, espérate claro, matando a Yard de estripador ya cogemos 13 y cogemos otras dos almas oscuras pero hay algo que no me cuadra 17 porque son 120 en algún lado me he dejado yo no sé, porque yo a lo mejor calculando listo ha sido muy difícil en comparación con las otras veces bueno gente, paramos el penúltimo motor ahí está nos queda la parte esa de Jack maravilloso aunque hay algo en funcionamiento todavía estará en la misma última parte bueno gente y con esto espero que os esté encantando esta maravillosa serie de Nisho así que ya nos vemos hasta el siguiente capítulo ¿vale? y como siempre digo un besazo enorme que os suscribáis lo meto ahí por entremedio un abrazo enorme para todos y todas y otro besazo porque así es de gratis toca la campanita para que no os perdáis ningún tipo de contenido y un linkazo con muchísimo amor ¿vale? venga nos vemos gente chao